Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos hermanos desde tu canal Novenas y oraciones católicas, donde quiera que se encuentren. Hoy, conmemorando el día de la ascensión de nuestra Madre María al cielo, traemos una hermosa oración que hacen los legionarios de María. ¿Quién es esta que va subiendo? ¿Cuál aurora naciente? Y damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. ¡Líbranos, Señor, Dios nuestro! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antífona ¿Quién es esta que va subiendo al cielo? ¿Cuál aurora naciente? Bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, ¿quién es esta, que va subiendo al cielo, cual aurora naciente, bella como la luna, radiante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros, que recurrimos a ti. Oremos. Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen, tu Madre, Madre nuestra, y medianera delante de ti. Haz que cuantos a ti acudieren para pedirte beneficios, se gocen de haberlo conseguido todo por ella. Amén. Y pedimos a nuestra Madre, que interceda por nuestros familiares, seres queridos difuntos, y benditas almas del purgatorio. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de nuestros fieles difuntos, Por la misericordia de nuestro Señor Jesús, descansen en paz. Amén. Y finalizamos, sellándonos con la sangre de Cristo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias infinitas, hermanos, por escuchar y ver nuestros videos. Por favor, no te olvides de compartir, suscribirte, darle like, comentar, activar la campanilla, para que más personas puedan beneficiarse de las gracias de todas estas oraciones. Gracias.